Observen lo que voy a hacer, ve a ver, esto es macachera que es, que la venden aquí, que es yuca molida, la venden así, ve a ver, para hacer que sal, ve, usted le agarra un sartén, pero no le vaya a echar aceite, yo, y le echa así, ve a ver, así, sin aceite y sin sal, sin nada, directo de aquí para acá, luego la espaturra así, le hace así, ve a ver, lo aplasta, lo aplasta, y hace como especie de una tortilla, ve a ver, acá para acá, después que todo esté bien aplastadito, él se, se agillere, se pega uno con otro, ¿verdad? Esos son cazaves, porque lo que pasa es que aquí en Guavista, aquí no venden cazaves, ¿verdad? Y el que quiera cazaves, tendrá que comprarlo de Venezuela, que lo venden aquí en 10 real, y si no, tiene que hacerlo de esa forma, ve a ver, ya yo hice uno y mira como me quedó el cazaves, pero son pequeñitos que quedan, ve a ver, así quedan, sepa el desayuno, eso, eso le, con huevo, con una calabresa, con lo que usted quiera, y ahora que está así, vamos a voltearlo, ve a ver, ya, se espera un ratico, y luego hasta unos minutos, está, y luego hasta unos minutos, está, ya, se espera un ratico, y luego hasta unos minutos, está, ya, se espera un ratico,